A la Comisión de Justicia le fue turnada para su estudio Iniciativa de Reformas a los Códigos Penales Vigentes para el Estado de Durango Esta iniciativa es relativa a inhibir las acciones destinadas a perturbar el buen funcionamiento de los cuerpos de seguridad del Estado y los municipios es decir, el halconeo Vamos a recordar parte de lo que es este fenómeno que también se presenta en Durango, recordemos Actualmente, los duranguenses exigen mayor seguridad necesitamos recobrar la paz, la tranquilidad pero la delincuencia organizada debe combatirse desde todos los ámbitos todos los espacios y sobre todo con los tres niveles de gobierno A nivel nacional, varios estados, entre ellos Jalisco, Nayarit, Nuevo León han implementado iniciativas sobre aplicación de sanciones a quienes operan como informadores que no son otra cosa que los llamados halcones Los halcones son en su mayoría jóvenes que se dedican en cruceros a informar a grupos armados sobre los puntos de ubicación de las corporaciones lo que provoca que en operativos contra la delincuencia no sean exitosos Pero así como los jóvenes realizan estos trabajos también están algunos taxistas que operan de forma similar De ahí la necesidad de contar con sanciones y tipificar como delito a estos informantes para que disminuya en forma considerable la inseguridad en nuestro estado Los diputados en el Congreso deberán presentar iniciativas para elevar el halconeo a delito grave tal como ocurre en otros estados que por cierto han tenido resultados positivos En las manos de los diputados ya se encuentra esa iniciativa enviada por Jorge Herrera Caldera para ser aprobada y no solamente como una obligación sino como una función del estado para evitar que haya desestabilidad en los cuerpos policíacos